Música Me pregunto como si yo no supiera alguien Llegó, te instalaste en mi mente serienta de amor En la locura de tu corazón hemos perdido todo y sabemos Las historias del corazón son muchas y las conocemos bien Quieres vivir sin ti, en las flores de brotas en las calles de amor Quieres vivir sin ti, sin ti no hay nada en la vida con valor No hay nada en la vida con amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!